La Cruz Roja Mexicana realizó una ceremonia para recibir a su equipo de rescatistas que participó en estas labores de búsqueda y rescate tras los sismos de Turquía. La brigada de 15 rescatistas y cuatro perros, todos han recibido ya una medalla, un reconocimiento, porque hay que recordar que el equipo mexicano enviado a Turquía rescató a cuatro personas con vida y lograron recuperar el cuerpo o los cuerpos de 30 más. Hasta ahora se cuentan más de 45 mil muertos por esta catástrofe, casi 40 mil en Turquía y 5 mil 800 en Siria. En los trabajos de este viernes, solo tres personas pudieron ser rescatadas con vida. El más reciente fue un hombre que estuvo 278 horas bajo los escombros en la provincia de Hatay.